Todo lo que no le convenga es fango. Es fango un juzgado de Madrid, es fango la audiencia nacional, es fango que los medios de comunicación citen y publiquen documentos oficiales de la actividad de su mujer, es fango todo lo que hace y dictamina la Fiscalía Europea, que es la que ha solicitado información, y ante eso Sánchez, en lugar de asumir su responsabilidad ante los ciudadanos, lo que les pide es que le defiendan a ciegas, sin haberles dado, sin haber mediado la más mínima explicación. El mismo Sánchez que la semana pasada promovió que una votación en el Congreso pudiese anular delitos y sentencias, ahora pretende que una votación electoral archive una causa judicial. Busca que las urnas le concedan una amnistía completa para él, para su entorno, para su esposa. Está pidiendo, en definitiva, un aval para la impunidad total. Y creo que es nuestra responsabilidad también hacer hoy un llamamiento a los votantes socialistas. Ese votante al que Sánchez ya ha traicionado, aprobando justo lo contrario de lo que le prometió en campaña, sin darle ni una sola explicación, pidiéndole un acto de fe. Ese votante al que ahora le exige defensa incondicional de unas actuaciones en su gobierno y en su entorno personal, de las que tampoco ha dado explicaciones, pidiendo de nuevo fe ciega en su persona, en su familia, en su entorno y en su gobierno.